Quiero compartir la alegría de toda la comunidad de parapentistas de la Argentina que ha organizado este CAP, que es el Campeonato Argentino de Parapente y nos permitió vivir una fecha muy irata, muy linda. No hubo muchas condiciones para volar, pero se pudo volar bien. ¿Dónde fue esto, Sergio? Esta fecha se realizó en Cuchicorral, acá en la cumbre y, bueno, contó con la participación de cerca de 50 pilotos. Hay distintas categorías, de la cual, bueno, en la tuya lograste el primer puesto, ¿no? Sí, hay tres categorías. La estándar, digamos, que es la inicial, la serial, que es la intermedia y la open, que es, digamos, la de avanzada. Yo participé en la intermedia, que es la serial, donde, bueno, pude quedarme con el primer puesto, que es grato porque en el parapente no siempre gana el que sale, el que arranca primero ni el que va adelante, sino el que llega. En este caso, no fue posible completar la prueba, pero, digamos, se premió al que más recorrido hizo, como es en este caso. Digamos que un día se pudo volar bien, normalmente, ya el otro día los vientos fueron demasiado fuertes. Sí, la fecha fue de cuatro días, uno de los días permitió volar, pero no para competencia, eso fue el jueves, el viernes también permitió volar, pero no dio puntaje porque la condición era demasiado floja. El sábado sí se pudo volar, estaba un poco fuerte, pero sí se pudo hacer la prueba, y el domingo ya el viento azul no nos dejó ni siquiera acercar a la rampa. El campeonato argentino tiene dos fechas más, la próxima es 30, 31 de agosto, 1, 2, 3 y 4 de septiembre, es en Mina Clavero y Merlo, San Luis.